Hola amigos, ¿cómo estamos en el día de hoy? Seguimos con el tema de la gente simple, simple, fresca, en inglés, pero vamos a ver la forma interrolativa. Vamos a ver, un ejemplo en español. Ah... Como... Carme... Yo. ¿Cómo carne yo? Mucho siempre diría así. Y siempre pienso así, porque la verdad es que pensamos siempre en español y lo ponemos en inglés. ¿Cómo? Ah, si yo digo que comer se dice y... Carme se dice mi... Y yo... Y mi... Ah, no, no suena bien. Creo que mejor sería poner aquí... I eat me... Y alguien que habla en inglés, te escucha decir eso, posible que te va a entender. Posiblemente. Pero vamos a ver cómo se hace esto correctamente. Hay un patrón, a seguir. Toda... Toda pregunta en inglés, hablemos de... Just... No... No... Questions del diario. Just no questions, sacan un peso. Por ejemplo, ¿saltas en la cama? Sí, sí salto. No, no salto. ¿Compras comida en el mercado? Sí, sí compro. No, no compro. Just no questions, son aquellas que te tiran como respuesta un sí o un no. No, sin explicaciones, sin información. Entonces... ¿Saltan los niños en la cama? ¿Será un just no question esto? Sí, sí es. ¿Porque salta los niños en la cama? No, no salta. ¿Saltan los niños en la cama? Sí, sí lo hacen. Es un just no question. Entonces, toda el just no question en inglés va a empezar así. Condú. No importa. No importa qué. Sienta que sea con tú. El auxiliado. Luego... Va el sujeto. Subject. ¿Quién es el sujeto? Hay de llamarlo en la oración, dice mucha gente. ¿A quién es quien habla? De niños y de la cama. ¿Quién es mi sujeto? Mi sujeto es el que hace la acción. ¿Ok? No es de quien habla. Es quien hace la acción. Así es en inglés. Luego, ¿qué va a ir? El verbo... Pero en su forma... Original. Eso es jump, run, swim, eat, tal cual es. Y por último... Un complementary, un complemento, si es que lo hay. No siempre hay complementos, pero... Si hay... Si hay... Están los niños en la cama. ¡Ay, Dios mío! ¡The police jump on the bed! Eso es lo que pensamos, ¿verdad? Pero vamos a seguir este patrón que estoy explicando el día de hoy, el día de hoy. Entonces... Vamos a ver bien... Ponla, por favor. Así. Así. Sigamos el patrón. Primero pongo tú. Siempre pongo tú. ¿Ok? Ya lo puse. ¿Quién es el subject? Los que hacen la acción. Los niños. Pongo... ¿No? Boys. Children. Kids. Especial. Ya tengo el sujeto. El verbo en forma original. ¿Cuál es el verbo? Ah, saltar. No saltar. Yo pienso en saltar. Jump. Y complementary. Hay un complemento. Sí. Es en la cama. On. The. Bed. Y ahí está mi relación bien. Do the boys jump on the bed? Es un yes no question dije, ¿verdad? Entonces... Hagamos la respuesta como viene correctamente, ninja. Sí y en sí. Yes. ¿Se recuerdan que cuando contestamos, usamos el pronombre que sustituía al sujeto? ¿Qué pronombre reemplaza a the boys? They. H. Y con lo que pregunté, termino mi opción. Yes. Yes, they do. Sí. Para todas J. No question. Una short answer. Yes, no question. Respuesta corta. Oh, yes they do at night. Yes they do. No, no. No quiero nada de eso. Lo correcto es un short answer. Sí, claro. Usted puede decir, oh, yes they do every morning when they wake up. si quieren meterlo platican lo pueden hacer pero con esto es suficiente y si not decimos no they do not pero en este caso lo quiero contraído siempre es regla yes they do, no they don't entonces con esto pues ya estamos viendo lo que es un yes no question ahora vamos a irnos a la informe antes que nada voy a hacer un ejemplo para que vean las diferencias del castellano en inglés con eso de los sujetos que es muy importante por ejemplo que digo comes naranjas esa oración está bien clara y está bien dicha comes naranjas claro, si, si como no, no, no ahora para hacerla en inglés yo debo sentir el patrón que un día va a ser en su mente grabadito do más sujeto más verbo más complemento resumido si, para que esto tenga sentido en inglés debo tener esto grabado entonces pongo do de primero sujeto no, 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 no aquí no está el sujeto no aparece está implícito en español al decir comes yo entiendo que te pregunto a tú si tú comes naranjas entonces en inglés yo no puedo saltar en ese paso porque es mandatorio porque es mandatorio poner el sujeto ¿quién dijimos que era el sujeto? tú ya el verbo comer no piensen en comer ¿cómo se decía comer? ¿cómo se decía saltamos? no yo pienso en comer en saltar en beber porque es el verbo en su forma originaria comer eat ¿ya hay complemento? sí es naranjas oranges do you eat oranges? yes, I do no, I don't short answers respuestas cortas ahora estoy hablando con do porque estoy hablando para I, you, we y they ¿ok? si quieren tomar apunte de esto va a ser muy importante I, you, we y they van a trabajar así do más sujeto más verbo original más comentario ¿ok? ellos pero ¿qué pasa si hablamos de he she it ok en el video anterior cuando vimos la afirmación y la negación vimos que do cuando es he, she tiene que conjugarse y entonces ya no va a ser do si nos usamos does lo demás lo demás se mantiene igual sujeto verbo en base form como ellos siempre callamos familia que es uno de los con términos en inglés base form que es la forma original y por último el complimentary entonces si yo hago la afirmación o si hago la pregunta pensando en Luis o en Neto o en Beto y digo por ejemplo compra peras la mamá de Beto la respuesta se complica un poquito ¿quién hace la acción? ¿quién es mi sujeto? ¡ah! mira que es la mamá pero no es cualquier mamá la mamá de Beto ese es mi sujeto y hablamos de ella ¿cierto? la mamá de Beto es she en mi mente está que es una buqueta entonces si corresponde a ella la fórmula de aquí abajo donde trabajamos con dos y ponemos dos she ya lo puse sujeto ¿quién dijimos que era? la mamá de Beto en inglés como ya han visto mis videos saben que este sustantivo positivo la mamá de Beto Beto tiene a la mamá entonces ponemos Beto's mother ese es mi sujeto entonces Beto's mother ya tengo el sujeto le pongo cheque a esto ¿el verbo cuál es? comprar bought y hay complementos sí la palabra fea en yes bears y tengo dos veces mother by big bikers y decimos que sí ay, ay, ay me quedé con tu espada yes sí y con lo que pregunte contesto yes she does y si no 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 she does not pero lo contraemos no she doesn't estamos con esto estos son los just no questions ahora veamos los information questions information questions ¿por qué salta Beto en la cama? cuando compra pela la madre ¿cómo saltan los niños en la cama que están pidiendo información? yo ya no quiero un just no pues como pregunta si no es un information yo sabía entonces como ya entendimos la lección anterior sabemos que toda pregunta es do más el subject más el verbo en su forma original o mejor en inglés en el base form más el complementary o en sus efectos que hablamos de he she does más el subject más el base form perdón que no es en spanish pero creo que hay cosas que deben que en español las captemos un poco y más el complementary entonces ahora lo que queremos simplemente anteponer la palabra informativa mire ¿por qué salta a los niños? ¿por qué se van a daros a los niños? se van a daros a los niños? Ahora, ¿cómo? ¿Qué? Ahora, ¿qué? No lo voy a poner aquí porque lleva un pato distinto, igual que quien. Por ejemplo, ¿dónde comen los ronetos? ¿Where? Los ronetos que hay en persona gramatical son, es plural, ¿cierto? Son de ahí, y de ahí trabaja con tú. ¿Where? Tú. ¿Quién es el suelo? Los conejos. The rabbit. Y el verbo es comer. Where do the rabbit eat? Where, seguimos con tú, sujeto y el verbo. Así no hay complementary. Casi nunca en las information puestos va a haber complementos, pero a veces sí. Ahora, me decían, ¿qué? ¿Qué? ¿O cuál? What? Este what rompe, porque no va a ser a ti. La voy a transformar en español. La voy a transformar en español. No hay nada. No. No hay nada. ¿Cuál carro conduce? ¿Cómo decimos cuál conduce? Cuatro. Si yo me guío en lo que acabo de enseñar, ahora iría al sujeto. ¿Quién es el sujeto? ¡Ah, el carro! No. El sujeto es quien hace la acción. ¿Qué acción? La de conducir. ¿Quién es el sujeto? Tú. Pero aquí me voy a poner tú. Cuando hablamos, tú eres guapo, lo que va a ir después es el objeto. El objeto es quien recibe la acción. Aquí va acá. Y luego va a entrar en esta fórmula. Tú, porque ya dijimos que el sujeto eres tú. 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 Sujeto. You. Y el verbo conducir. ¿Qué car do you drive? Bien. Empecemos. What. Y el tren duda. Un ratito. Se quedaron cuenta. Me quedé dudando porque hay otra palabra. Le voy a llamar con what y el which. Hay un video donde explico claramente la diferencia entre what y el which, pero aquí a grosso modo voy a decirles que el which es cuando tenemos opciones limitadas. Poder como por ejemplo, cuál es tu comida favorita, which is your favorite food, what lo usamos con, en este caso hubiera quedado aquí bien which, ¿verdad? Porque, which car do you drive? Hay una opción de carros que tú conduces. Pero, como el digo, es un tema que nos quito más despacio, pero what lo usamos con cosas como, por ejemplo, donde no puedes cambiar tú. Y la respuesta, ¿cuál es tu nombre? What is your name? No puedes escoger el nombre que vas a poner el día de hoy. O, what time is this? La hora no la puedes decir, ¿cuál quieres poner? La hora es la que es y no se puede escoger otra. Usamos what para cosas que no podemos cambiar, cuando no podemos ir escogiendo y cambiar con which. Si podemos, por ejemplo, decir, ¿cuál es, cuál gusto más tú? Ah, pues, entre ellos, si existe yo, which car do you think? Y what también se va para cosas que tienen infinitas la respuesta, pero, como les digo, esto es meternos a otra artesina distinta o a más profunda, y lo explico más despacio en el video de what and which, ¿ok? Pero, en este caso, quería explicarles bien, cuando usamos what and which, rongo, ahora, antes de despedirme, ¿quién? ¿Quién nada en la artesina? ¿Quién nada en el río? ¿Quién nada en el río? Ah, mire, esto es fácil, primero ponemos tú, dos, luego ponemos el sujeto. No, porque cuando pregunto, ¿quién nada en la artesina? Yo no tengo sujeto. No sé si es, I, you, we, they, or who she is, porque no sé quién es quien nada. Entonces, yo no puedo partir con you ni con trust. Cuando hablamos de quién, que en inglés se dice who, el verbo. Así se conjuga, señores. Y el verbo es nadar. ¿Cómo se conjuga? ¿Qué le dijimos con una S, es cierto? Está súper explicado en el video anterior, en donde empezamos de afirmación y negación. La S. Who swims... en Dublín. Y con esto, pues, yo me voy despidiendo ya de todos ustedes. Espero que de los temas, si hay alguna duda del tema, pueden escribirme en el canal de YouTube. Yo reviso las preguntas y puedo dar una explicación, también más breve, para sacarle cualquier duda que tenga, ¿verdad? Y esto, pues, no es un negocio, es algo que me gusta hacer y espero que haya quedado para el tema.